El Pocho Soy una pasajera y es de tarde, más adelante la tuve que bajar Soy una pasajera y es de tarde, más adelante la tuve que bajar Con las dos manos ella empezaba a sobarme, soy botota si me tienes que respetar Con las dos manos ella empezaba a sobarme, soy botota si me tienes que respetar Porque tú dices que te estoy irrespetando, si es que me gusta yo te quisiera besar Si te disgustas ahora menos me abajo, te lobo y te beso hasta poderte conquistar No me des beso porque voy tan enojado, sigue fregando a la alcaldía te voy a llevar Álvaro José Alvarado Dejada, el hijo de Jorge, Dios te bendiga José Hernández y Noemí Jaraba, en la finca solo sé Salió pa'l centro y se pasó pa' la casita Salió pa'l centro y se pasó pa' la casita Y yo apurado con esa mujer engancha Iba pensando que mujer tan atrevida Si no me salvan quinzalde voy a parar Paré la moto por ahí se queda rollito Y fue cuando ella más besó con yo Gritaba duro pa' ver si veía un amigo Vi un policía y fue quien me la quitó Salí corriendo pa' donde tengo mis hijos Llegué llorando dándole gracias a Dios Enrique García en el Prado Y Carlito Cali en el Palmar Gente buena Para la gente mía no los puedo olvidar ¡Oye!